Y comenzamos una nueva semana y estamos vigilando una onda tropical fuerte que se encuentra en el mar Caribe. Se trata del Inves 90L. Podemos verlo aquí en esta imagen de satélite, como el sistema está tratando de organizarse. El agua en el Caribe está sumamente caliente, así que ese es el combustible para que este sistema logre organizarse, concentrar nubes y tormentas eléctricas en un centro de baja presión y entonces pueda ser catalogado como una depresión tropical o una tormenta tropical. De hecho, se espera que eso ocurra en algún momento de la tarde de hoy domingo o en horas de la noche. El sistema es sumamente amplio y por eso es que va a estar trayendo mucha lluvia al área de Puerto Rico por varios días, a pesar de que no va a pasar ese centro de circulación, ese centro de baja presión no va a pasar cerca de la isla, por lo menos en los pronósticos que tenemos actualmente. Pero entonces toda esa zona de nubosidad y de aguacero sí va a estar con nosotros a partir de esta tarde. De aquí hacemos un acercamiento a ese sistema para ver mejor cómo se está organizando, cómo están esas tormentas eléctricas tratando de girar alrededor de ese posible centro de baja presión en el sur del mar Caribe. Ya las islas del Arco de las Antillas han estado por las pasadas horas con bastante lluvia, una situación bastante peligrosa porque va a continuar lloviendo durante el día de hoy. En horas de esta mañana el Centro Nacional de Huracanes en Miami le dio un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, así que es bastante alta esa probabilidad. Y como podemos ver en esta zona sombreada por la agencia, en algún punto de esta zona es que debe organizarse y debe convertirse en alguna depresión tropical o en alguna tormenta tropical. Ya en las imágenes de radar doble podemos ver la lluvia relacionada a esa onda tropical que se encuentra en el sureste de Puerto Rico. Está moviéndose en dirección hacia el oeste, como podemos ver a medida que se mueve esta imagen. Esto va a continuar durante todo el día moviéndose hacia el oeste y va a ver la entrada de esos aguaceros. Van a comenzar en la mitad este del país y la mitad sur también debe estar sintiendo lluvia relacionada a esa onda tropical durante la tarde y noche de hoy. Los modelos insisten en que el sistema se va a estar moviendo en dirección hacia el oeste, noroeste y en algún punto cuando esté al sur de la República Dominicana debe girar hacia el norte. ¿Cuándo lo va a hacer? Pues todavía no se sabe. Algunos la giran más temprano, otros lo giran más tarde. Acá vemos otro modelo también que muestra lo mismo. En algún punto va a estar girando hacia el norte. ¿Qué significa para nosotros eso? Bueno, el sistema como ustedes ya vieron en la imagen de satélite es bastante amplio. Así que a medida que se mueva en dirección hacia el oeste vamos a estar recibiendo lluvia en los municipios del este y sur de Puerto Rico. Y en el momento en que gira hacia el norte, lo que normalmente nosotros llamamos la cola del sistema pudiera entonces estar encima de nosotros también trayendo más precipitación y por eso esperamos lluvia, por lo menos hasta el miércoles. Vea este modelo de humedad. Este es el europeo. Muestra el sistema organizándose a medida que se mueve hacia el oeste. Y mire la zona de Puerto Rico. Ese color verde es indicativo de que vamos a estar con humedad durante el inicio de esta semana. Y entonces a medida que el sistema gire hacia el norte, pues la humedad se mantiene en el área de Puerto Rico. Esos aguaceros cayendo por lo menos hasta el miércoles. Este es el modelo europeo. Si vemos el modelo GFS, vemos que entonces la cantidad de humedad que va a estar sobre el área de Puerto Rico va a extenderse más días a medida que este sistema entonces se mueva hacia el norte y luego va a un pequeño giro hacia el noreste. Y entonces la cola, como les mencioné, se mantenga sobre Puerto Rico trayendo nubosidad y aguaceros por lo menos hasta finales de esta semana. Esto es un sistema que tenemos que vigilar durante toda esta semana porque no estamos claros todavía de lo que va a estar ocurriendo con él. Una vez se logre consolidar en un centro y tengamos una depresión, una tormenta, va a ser un poco más fácil conocer lo que va a estar haciendo el sistema. Pero por ahora lo que esperamos es muchísima precipitación para la zona de Puerto Rico. Estamos hablando de entre 4 y 6 lluvias. Esto es acumulativo desde la tarde de hoy hasta el miércoles. Pues 4 y 6 pulgadas de lluvia para los municipios del sur, sureste y este hacia la zona metropolitana. Estamos hablando de 2 a 4 pulgadas y así se va reduciendo la cantidad de lluvia que esperamos hasta el noroeste del país. Pero toda la isla va a estar con nubosidad y con aguaceros que por momentos puedan traer ráfagas de viento significativas. Aquí vemos una vez más esa imagen de este sistema. Definitivamente hay organización en esta mañana de domingo. Podemos ver esa organización que está teniendo la onda tropical. Está girando bajo un posible centro de baja presión. Entonces toda esta nubosidad es la que va a estar llegando al área de Puerto Rico mientras se diga moviéndose hacia el oeste. Y cuando gire hacia el norte, pues sería esta cola la que estaría sobre el área local. Nos mantenemos atentos a lo que ocurra con esta onda tropical INVES 90L y le vamos a traer la información más reciente que surja desde el Centro Nacional de Huracanes. Manténgase conectados a primera hora.